Me manejo más con este tipo de cuentos. Bueno, con Elsa y Fred emocionaste al país, digamos. Por suerte. ¿Cómo crees que quedó la película? Cuando la ves terminada, digamos, ¿era lo que buscabas? Es más de lo que buscabas todavía. Anita es lo mejor que hice hasta ahora. Con el perdón de Elsa y Fred y de todo, que la amo profundamente. Pero Anita es, como director, te digo, yo la veo y digo, ahora sí, sos un director. Señor, humildemente lo digo, ¿eh? Llevo cinco películas, un montón de programas. Bueno, hay que terminar para decirte antes no y ahora sí. Sí, sí, sí. Antes filmaba. Filmaba muy bien y estaba bien y he hecho cosas muy buenas, cosas no tan buenas también. Pero esta película en particular, además me expongo yo mucho como ser humano. Me veo y digo, sí, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo quiero que se vea. Quiero despertar esta conciencia, quiero decirle al hombre que estamos todos muy locos, que no puede ser que en el 2009 haya guerras, atentados y muera gente inocente, por la razón que fuere, políticos, religiosas, económicas, nada lo justifica. Muchísimas gracias, Marcos Carnevale. La película se estrena el 27 de agosto. Vamos ahora a compartir la visita que hiciera el flamante ministro de Justicia, Julio Alac, a la sede de la AMIA. Hoy visitamos este edificio con un mensaje claro de solidaridad plena del gobierno nacional a la AMIA, a la DAIA, a todas las entidades judías en Argentina, a toda la comunidad judía en nuestro país que es tan importante y tan querida, en este momento tan especial como es la conmemoración de un nuevo aniversario del horroroso atentado que sufriera esta institución y toda la comunidad judía y todo el pueblo argentino. Este fue uno de los hechos más dolorosos de la historia de este país. Ha sido uno de los atentados más importantes que ha sufrido la colectividad judía en su historia, en el mundo. Y por lo tanto mereció el repudio de toda la nación, de toda la ciudadanía, y no podemos dejar de transmitir nuestra solidaridad, de nuestro compromiso en la lucha por la memoria, por la memoria activa, por la verdad, por la justicia, y nuestro compromiso ahora desde el Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos de la Nación de trabajar conjuntamente con los dirigentes de las entidades, de la AMIA, de la DAIA, de todas las entidades, con los familiares, para que el esclarecimiento de este hecho tremendo, de este hecho terrorista de una significación monstruosa, pueda identificar a los culpables y condenarlos. La AMIA se siente gratamente sorprendida por la presencia del Ministro para pasar con nosotros este día, para compartir con nosotros nuestro dolor y para receptar nuestro reclamo de justicia. Y vemos realmente con profunda satisfacción el compromiso demostrado por el Ministro de avanzar en la investigación de la causa AMIA, de trabajar con nosotros, de trabajar con familiares para poder llegar a un feliz final de esta causa que ya lleva 15 años. Quiero rescatar simplemente algunas palabras del Ministro en esta reunión, donde dijo, me revela pensar que al lado mío pueden estar caminando los autores del atentado. Por eso es necesario la justicia. Una visita muy especial al Ministro de Justicia. ¿Cuál es su evaluación del encuentro? Bueno, eso, recibir al Ministro de Justicia es realmente en un día sumamente importante y trascendente para nosotros, que es cuando deberíamos haber homenajeado a lo que fue las víctimas del 18 de julio. Como no tuvimos acto, se dieron distintas circunstancias, que es una de ellas muy espontáneamente, nos llaman del Ministerio de Seguridad y Justicia, que el nuevo Ministro, Julio Lack, quiere visitar la AMIA. Obviamente le dijimos que adelante y en una hora, poco menos, tuvimos que preparar la recepción al Ministro aquí en nuestra casa. Bueno, la visita nos sorprendió muy gratamente, fue realmente, lo sentimos como una adhesión, como parte de este homenaje, que debería haber sido hoy público, pero fue más reservado a través de la cadena oficial. Y bueno, nos encontramos con esta visita y conversamos, intercambiamos ideas, nos prometió estar permanentemente aportando sus acciones desde forma personal y con el Ministerio propiamente dicho, se puso a total disposición. Nos pareció realmente muy sincera su percepción en todo sentido. Ojalá así sea y quedamos en formalizar una nueva visita de él aquí a nuestra casa para recorrer ya con más tiempo y más ampliamente. Y de la misma manera, nos invitó a conocer su nuevo despacho en esta nueva gestión. Esta visita del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio LAC, se hizo el 17 de julio, el día que se iba a hacer el acto público y como les explicamos, por esta determinación de no reunir gente, no hacer una convocatoria a unir gente durante esta emergencia sanitaria, el acto se pospuso. Pero se hicieron muchas acciones para mantener vivo el recuerdo de lo que sucedió, para exigir justicia también. Y en el próximo bloque vamos a compartir precisamente esas acciones. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos un mail a amiatv arroba amia.org.ar Ahora sí, hacemos una pausa, ya volvemos. En el marco de las acciones a 15 años del atentado a la AMIA se realizaron distintas muestras. En este caso, nuestro compañero Gaby Cache estuvo en el Centro Cultural Recorreta recorriendo allí dos muestras. Una llamada Huellas por la Memoria y la Justicia realizada a partir de dos huellas, de dos víctimas del atentado trabajado, por supuesto, por un artista. Y Memoria Ilustrada, la ácida mirada de el humor sobre la impunidad en el caso AMIA. Lo vemos. Con la presentación de las muestras Huellas por la Memoria y la Justicia y Memoria Ilustrada, el Centro Cultural Recoleta se suma a la conmemoración por los 15 años del atentado a la AMIA. En su obra Huellas por la Memoria, el talentoso artista Alfredo Benavides Bedoya trae bajo la forma de una serie de grabados las huellas de Fabián Furman y Paola Chicheschi, asesinados en el atentado a la AMIA. Las huellas aparecen progresivamente destruidas, real y metafóricamente por el peso de la causa AMIA. Vidas perdidas irremediablemente mientras que el tiempo convierte a la justicia en impunidad. Memoria Ilustrada es el nombre de la muestra de dibujantes y humoristas gráficos argentinos convocados para ejercer una reflexión profunda desde el lenguaje del humor sobre el trágico atentado a la sede de la AMIA. El corazón de esta muestra fue expuesto en AMIA hace dos años atrás para el décimo tercer aniversario del atentado. Para esta ocasión hemos sumado diez artistas más. ¿Cuál es la mirada específica de estos artistas? Bueno, la mirada es tan variada como la mirada de cada uno, ¿no? Cada uno tiene una opinión diferente o una visión distinta de lo que son los hechos, ¿no? Lo interesante es que la mayoría de los convocados son humoristas y, bueno, la mirada del humor siempre es una liberación ante la angustia también muchas veces, ¿no? Esto es lo que se ve básicamente en la mayoría de los trabajos. Las muestras Memoria Ilustrada y Huellas por la Memoria y la Justicia pueden visitarse hasta el 2 de agosto en el Centro Cultural Recoleta, junín 1930 de la ciudad de Buenos Aires. Y una de las consecuencias del atentado específicamente consecuencia de la impunidad, de la falta de justicia, de la inseguridad es la necesidad de defensas de esos pilotes que usted seguramente ve en la puerta de las instituciones judías en nuestro país o quizá precisamente por acostumbrarse ya casi no las vemos.